Y este viernes a las 21 horas en Restaurán Los Pinos. ¿La modalidad similar a la de siempre? Sí, como siempre. O sea, va a haber espectáculos, sorteos, juegos. La gente viene, consume lo que desee y después al final de la noche el restaurante nos da un porcentaje. En este caso ya tienen destinataria. Sí, justamente ayer vino el papá de una niñita, María Victoria Ceballos, que tiene 10 años, que tiene que hacerse una operación de rodilla. Ella tuvo un golpe hace mucho tiempo en una rodilla y se tiene que hacer una operación. El papá no tiene mutual, así que, bueno, es bastante costoso los honorarios. Ha estado averiguando en diferentes traumatólogos, cirujanos. Bueno, y decidimos ayer que lo que se recaude este viernes, que nos quede la cena, se lo vamos a dar a ellos. Bueno, la familia está organizando diferentes eventos, ¿no?, como para poder reunir este dinero, que no es poco. ¿Este sería una ayuda más? Sí, esta en realidad sería lo que la red puede donarle, ¿no? Bueno, la invitación entonces para el próximo viernes, ¿hay que hacer reservas o no? Sí, el que pueda hacer una reserva, aunque, bueno, Restaurar Los Pinos es bastante grandecito el lugar, pero bueno, de todas maneras, si alguien puede llamar y comunicarse con ellos, mejor para reservar la mesa. ¿Qué espectáculos habrá? Bueno, va a estar un espectáculo musical y nosotros estamos organizando ya los juegos, ¿no? Así que, bueno, los esperamos, esperamos que concurra mucha gente, sobre todo, bueno, por esto que es bastante urgente, ¿no?, para esta niñita. ¡Gracias! ¡Gracias!